y a semanas tiene por eso que hay que estar fría mi amor y una mala que me cambió mi asiento mi amor que todo el 15 de lo que es en el 9 de si me gusta que son perras y aunque hay mal a mí le saliendo aquí del aeropuerto están como estas casetas y vamos a coger esta guagua leado a comprar los tickets ahora para literal una guagua igual la caribe duro yo pensaba que me va a poder sentar a verme mi terapia de margarita pero no vamos a ir a ver lo me está a dos horas de aquí maná compré la margarita viral de jigsaw porque este viaje a tulum yo no lo iba a pasar ebria nunca se usaba esa palabra está más buena que le hablo pero el tajín mira no me es suficiente el tajín me encanta el tajín es lo mejor que ha llegado al mundo esto es al lado de la parada y miren hay muchas cosas raras que yo no he visto en mi vida creo que me equivoqué yo creo que maracuyá no es chinola es chinola bueno pero sabe rara este guacamole yo esperaba más o sea como que no me ha dado el aguacate molido mamá la vaina pica más que la semilla estos son de ganas topadas de que no topada vea tortillas de maíz con vaina eso está raro no sé estamos en el taxi y vamos a ir para el hotel 700 pesos mexicanos o sea 40 dólares algo así y y y y y y ¡Suscríbete! Literal, es una jungla ¡Buenos días, manas! Yo llegué a acabar anoche, acosté a las 9 y me dormí, mi amor, y ahora es que me estoy levantando Voy a enseñar el Airbnb para que vean lo precioso que es Miren qué conjunto tan bonito Pero miren el todo O sea, explícame Yo no voy a dejar de ponérmelo tú, ¿verdad? Obviamente por fuera no lo voy a coger Que yo me atrevo, ¿eh? No me importa cómo se vea Tengo que desahogarme Esto es una jungla, literalmente Oígame, para encontrar un restaurancito El GPS no encuentra nada porque esto no son calles Esta calle está como una de RD en los GPS Que ninguna aparecen casi Una cosa sobre mí No me gustan los montes Soy una city girl Estos son unos chilaquiles Primera vez que como chilaquiles Tan bueno Es como una salsa agria que tiene, no sé Este es de salsa verde por ahí Que es de salsa roja, no sé qué Esto es una bocado toast Está medio rara porque ese pan es como medio raro Medio ese El lugar es precioso Súper... Voy a probar esta salsa picante, mano Miren, esta es la famosa calle de Tulum Que uno cree que esto nada más es Tulum Pero Tulum es una ciudad No sé, es como una ciudad, un pueblo Entonces hay muchos restaurantes Muchos hoteles Finísimos Bueno, me gusta Bueno, el notítero es romántico Gracias por ver el video No, miren lo que tienen ahí, mana Eso gusta Fuerte, un fuerte rimbineo Claro De mana Esos vestidos, muy fuertes Un famoso rosa black Voy a venir para acá para mi cumpleaños Vamos a ver Ok, del Airbnb nos sugirieron un hotel Entonces si te sugieren este hotel Tú tienes acceso a la playa El restaurante de ellos Etc, etc El hotel se llama Hotel Dos Ceibas No entendí esta playa Miren lo que él está sacando de ahí Miren, ese es el área de la playa Estas vainitas Tienen precios Por ejemplo Estas que son dos Y una mesita 500 pesos mexicanos Mínimo por persona En consumo Que yo la encuentro bien Porque 500 pesos mexicanos Es como 25 dólares Y esta que es una sola Puede estar 750 Por dos personas Margarita De limón De limón Está tan buena Es rico Que la pedí con tequila Esta vaina Es que es Cebiche de pollo No, a probarla A ver que sabe ¿De qué? Yo estoy mala De pescado Cebiche de pollo Fue lo mejor También tuve un arroz de pollo Este sí de pollo Y unos taguitos de arrachera Delicioso Delicioso todo Los voy a tapar bute No merecen verlos Pero me acaban de piropear mis pies Beautiful toes Esta es la cuenta 1,400 quesería 73 dólares Esto es parte de Tulum también Literal Esta es la misma calle Que estábamos casi ahora Una compra magnífica Magnífica Yo debí traer más zapatillas Solamente traje estas Aquí nada más se hace Andan en zapatillas Señores Pensando seriamente Idénticas a mí Aquí estamos viendo Los cuartos De México A Ketchers Milk Pesos mexicanos 150 dólares Algo así Yo nunca había visto Coca-Cola de frambújo Ok Hoy me toca hacer algo Que no me gusta Y es Desmaquillarme Para maquillarme Señores Error Muy grande Hacerme un facial Antes de viajar Un brote horrible Y en la frente Feísimo Horrible Yo me desmaquillo Con un garnier No, pero Esa ojera Esa ojera mía Parece Tú sabes que yo acabo De decirles a ustedes Déjenme en los comentarios Del video Que ustedes quieren ver En el vlog Pero me da esta vergüenza Decirlo Porque después de ese show De ese vlog De Colombia Famoso jabón Del video De cómo cuidar tu piel Es el Ancun 1% Al más por ciento Todo va a depender De tu necesidad Ahora, ya la música Agan me gusta ahora Y todavía la animación Estoy casi ready Pero bueno ¿Qué es esto? Ay, pero suena un cocoro Suena bien Miren quién está sonando En Dulum Mi chica Mara, yo no iba a beber Pero como no bebo Es el ambiente Bueno, los dos están más malos O, 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 o Tres de diez La cuarentena La calle está llana Se acabó Una boca 90 dólares Gracias Gracias Me parece que Todos los que llevan la boca Los traen de Germania O sea, como que es exótica No sé Pero por ochenta Dólares 90 dólares Le dije yo a la chica Yo le digo vista más adelante Porque me molía la cabeza Miren Bueno, yo no le dije Un ex Que no he visto tirando Uno de esa boca De 90 dólares Esto es preocupante Tres mil doscientos pesos mexicanos Que vendrían siendo como doscientos dólares Buenos días Las diez de la mañana Oh, diez y diez ¿Quién soy? Soy una persona libre Feliz Sin alarmas Desayunar, hermana Qué tolente que pedí en Shein Pero yo pensaba que me iba a quedar más lindo Aunque yo tengo una cola Y todo con cola me queda feo Nada que envidiarle a mis cien fuegos, mi amor ¿Dónde vamos a desayunar? Es como bien pueblo Hay que tener turísticos, ¿ok? Ahora estamos hablando Cruda 130 ¿Qué es la mata cruda? Huevos al gusto 90 pesos Me le conquisto 130 Para mí, está chocomil Y hablo buenísimo acá Mana, mire cómo se ve La mata cruda Tocino, salchicha Puré de papa Ensalada Pan, mantequilla Y huevos 325 pesos Ya ustedes pueden ver mi condición Estamos hablando de ir para Un beach club Gustavo Gustavo Hay cosas feas en este mundo Cuando ustedes piensan en cosas feas ¿Qué les llega a la mente? Yo, en cola Le quedo chiquita A eso que usted pensó Mira, voy a coger la Eto A ver si me dibujo unos cuantos pelitos Aquí porque esto es algo fuerte Dios tiene que hacerme rica a mí Porque yo Tengo que ponerme estos cabellos O sea, antes yo Me creía linda De que porque yo tenía La piel bonita Yo no tenía que maquillarme Para ir a la playa Y ahora, mami Con esas manchas Ahí, ¿eh? Ahora, amor Y nada más te queda latito Parezco un ratoncito Me estoy poniendo Donde tengo Como manchas más grandes Y por ejemplo Aquí que tengo ese brote Terrible, mala Y como por ejemplo Aquí Yo no sabía si eso funcionaba O qué Pero yo creo que mucha gente Se lo hace En especial Como las Chicas blancas Es como un maquillaje Como más sencillo Todo Como que me vuelvo Decente, ¿verdad, manis? ¿Qué usted cree? Que quiere que como transforme A la playa Descarga y mi amor Te van a conocer Es una mujer natural Natural My ass Hay gente que se atrevió Pero yo Con ese bikini Especialmente She reckless And baby You're my bestest friend Yeah, she's my bestie My love for you Is endless Nobody else can end it And when I get the money back Then baby girl You can spend it Oh Ok, tuve que quitarle El audio por la música Pero les decía Que aquí tienen Un consumo mínimo Como en todos los Beach Club En especial este No medio económico Que digamos Pero tú tienes la opción De sentarte en el restaurante Como estoy yo sentada Tú puedes beber Comer No tienes que tener Un consumo mínimo Pero si usted te quiere sentar Como por ejemplo En el área de la piscina Que tienen esos mueblecitos Que hay que se hace El cocorro chulo Si tú vengas en un grupo Pues perfecto Porque ahí cuestan 600 800 Mil dólares Creo que mitad consumo Mitad para el asiento Creo, no estoy segura Pero para que tengan Más o menos una idea Y también está El área de la playa Que como cheloncitos Esos cuestan Creo que 115 dólares Algo así Y en mitad consumo Mitad asiento Así que ya ustedes saben Si vienen en grupo Es más chulo Ok, man Aquí es que viene El gran chisme Que yo les había dicho Por historias Resulta Que en Tabú Cuando nos traen La cuenta Adivinen Cuánto decía Cuatro mil Y pico De pesos Ok Yo llevaba Como Cinco margaritas O seis Margaritas Y Más tres más ¿Verdad? Más los dos platos Y Creo que ya Eso fue lo único Y dos aguas Ok Amor Cuando yo Yo digo Déjame chequear Yo chequeo los precios Yo porque Claro Yo soy una mujer Claro Yo chequeo mis precios Amor Y yo voy a la carta Y yo chequeo Ven acá ¿Qué pasa? Teníamos una espinita Porque en Google No salió Que tuviesen cuidado Con la cuenta Porque ellos Acostumbran a poner de más Y yo dije Espérate Porque a mí No va a ser Bueno Pues yo chequeo mi cuenta Y resulta que En el En el menú No sale el precio De las margaritas Pero yo dije Está bien ¿Cuál tequila Tiene la margarita? Ah El Don Julio 70 Que se yo Ah es por el tequila Que salen así Tan caras No sé qué Que se yo Cuánto Yo chequeo Otro trago Que tiene el mismo tequila Y tiene otros licores Y tiene otros ingredientes Muchísimo más complicados Que lo que lleva Una trapo de margarita Porque una margarita Es lo más sencillo que hay Me doy cuenta De que los tragos Están a 350 Y 370 Si la margarita Me acuerdan 450 cada una Ya usted puede imaginarse Yo le dije Oh mira Que es lo que está pasando Blablabla Porque es así Tuve que hablar Con 4 gente La tercera Ella estaba aquí Ya encima Yo le dije Oye Cóbratelo Y a lo que tú entiendas Ya con el tercero Yo dije Llámame al gerente Para que él me explique A mí Porque yo tengo que pagar Una margarita tan cara Ya te digo Por la cuarta persona Hasta ellos mismos Se dieron cuenta De que estaban mal Dijeron Oh yo hablé con el gerente Te vamos a descontar 4 margaritas O sea Ellos se dieron cuenta Que ellos estaban mal Entonces Nos descontaron Al final Pilas de cuarto Nos descontaron Casi 100 dólares De la cuenta Entonces Para que tengan cuidado Cuando vayan a Tabú Porque de verdad El ambiente es chulísimo Vale la pena ir Si es en grupo más Se goza muchísimo Pero hay que tener cuidado Con la cuentita Se pueden creer que yo Me duele tomar el pelo En la casa Porque ni siquiera Me bañaron a la playa Voy a poner este multivitamínico De Almave Restaurador intensivo Del capello Ready bitches Con mi trebra de cabello Solo Dios me busca I'm ready man Fueron unos cuantos Shots Para mí estoy en este lugar Que se llama La Taquería Es un lugar como Los futros que uno tiene allá Como al aire libre No sé qué Es menos lo que ustedes no saben Que Estamos hablando ahí Con uno de los meseros Del lugar Que hay muchos argentinos Les digo yo Y Seldy Que Si aquí hay muchísimos argentinos Y de verdad Manos Usted va a todos los lugares Y la gente que atiende Los restaurantes No sé qué Son argentinos 640 pesos Me asusta Me asusta Me asusta Muchacho El diablo que resaca Santo dios Santo fuerte Santo Santo Voy a enseñar La primera mana Que me felicitó Alejandra Reyes Se pasa Dice la mana De que No importa que falte Una hora Para su cumple Me voy a acostar El tequila El tequila es como raro Tú como que tú Bebe, bebe, bebe Y tú no te sientes Como borracha Yo no entiendo Pero una resaca Yo nunca voy a tener Una resaca tan fuerte Serán los 24 Todo me da vueltas Para que no les pase Lo que a mí me está pasando Yo estoy dejando como El éxito A un lado Tienes que vestirte Para el éxito Aquí Tengo salidas De las que se usan Aquí en Tulum No sé qué Todo el mundo En cuera Yo tenía Esta salida El otro día Que tengo aquí En la cartera Dije Para ponerme Cuando llegara A la playa ¿Por qué? Tienes que salir Vestida Para el éxito Desde la casa No pierdan el tiempo En Tulum Como yo No tengo ni que decir Solo todo Porque todas son mujeres Dispuestas a todo Estoy lista Para el mundo Maná Estoy feliz Acabo de hacer Una foto linda La entrada Del Airbnb La verdad Que no se mide Maná Lo hice Vine a la playa Bueno, mi amor Los dominicanos No somos El problema En el mundo Parece que los gringos También tienen sus problemas No se mide 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 Maná Mira eso Dije un dispensador De babes Yo quede mala Ok, mala actualización Yo iba para el restaurante ¿Cómo que se llama? Rosa Negra Para mi cumpleaños Tenía una reservación Pero cuando llegué allá Fui como la nueve y vende Y había que esperar 20 minutos En el bar Sentada Y yo tengo sueño Ustedes saben como yo estoy Tengo sueño Tengo amorte de aburrida Yo estoy aquí ya Porque Dios es grande Y este restaurante Que se ve bonito también Que se ve muy bonito Y el vino Este es italiano De cocina italiana Se llama Nicoletta Se ve bien bueno todo Vamos a ver Carpache de Rears Se ve delicioso Maná Esto es un supuesto Short ribs Esa cocina Está buenísima Y mi pasta está Deliciosa Buenos días Pati Gracias Gracias Ya sí soy gente De nuevo Ya dormí El mundo me espera 531 No pero yo tengo que manejarme Sí Estamos entrando a La playa de los pescadores Rogándole a Dios Que no tenga tantas algas Día 5 en Tulum Y aún no me he bañado En la playa Dios mío Qué fuerte Esto es Chelaba es el limón Con sal Escarchado El vaso Y cerveza Y cerveza Ah eso sí yo quiero Para la playa Manis Con todo y algo Porque peor Es nada Que no tenga No, 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 no Y cuatro cervezas Les voy a soñar el Airbnb Man, ya se acabó nuestra via en Cancún Eh, en Tulum Te digo la verdad Necesito plátano Yo espero que mi próximo destino tenga plátano